Auxilio, ayuda, por favor, ayúdanos, quieren cortar el p***, ayúdenos, por favor, ayúdenos a escondernos. Pues ya seguridad, se los llevó atrás de recepción. ¿Qué cosas raras les han pasado en los hoteles, en su experiencia, de las cosas que han visto, que han pasado desde una invitación, desde algo que se hayan llevado, algo que hicieron en el cuarto? ¿Qué les ha pasado? Salvador, ¿qué dices, hijoles, esta experiencia sí fue rara? Bueno, yo atendí un señor, bueno, yo lo empecé a atender en el bar y se echó unos traguitos y dijo, es que van a venir unas amigas al rato, dice, y cuando ya llegaron las amigas y se subieron a la habitación, ya después pidieron una botella y pidieron alimentos, pero ya cuando yo subí a la habitación, me recibieron las chavasas, me dicen, pásate mi amor, eran como. Eran como colombianas porque decían, pásale mi amor, aquí, pásale. Y entonces le digo, yo muy educado y respetuoso, ¿dónde gusta usted que le coloque su room service? Dice, aquí a un lado del sillón, mi amor. Tenían la puerta de la recámara abierta y el viejito todo, este, desnudo, durmiendo así. Dice, es que este se nos quedó dormido, dice, como el perico a medio palo, mi amor. Y ya, y me dice una chava, de esas chavas, me dice, una, ven, no quieres tu propina. Y se acariciaba aquí, pero todo, ¿no? Y pues ya uno se queda, ¿qué hago? ¿qué hago? O sea, se estaba, o sea, comentaba de nuevo su triangulito. Sí, y se acariciaba y decía, ven, ven, yo. Ven, 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 ven. No, pues con los nervios luego la antena no se para, ¿eh? ¿Y qué hiciste? No, pues ya le dije, no señorita, mire, estoy en horas de trabajo. Pero saliendo, si gusta, le vengo a tocar la puerta. ¿Saliendo? De mi turno. Saliendo, vengo a entrar. ¿Y si lo hiciste o no? No, no lo hice. Bueno, es que luego uno tiene temor porque hay cámaras y todo. Claro, está cañón. Si hay cámaras, nos toman el tiempo. No, no, cámaras en los pasillos. En los pasillos. No, no, cámaras en los pasillos, pues digo, y ahí sí, te dice, o sea, te radía a alguien, y te dice, oye, el mesero tal se metió a la habitación y no sale. No, macho, obviamente te van a correr, ¿no? Sí. O sea, estás jugando tu trabajo por un acostón, ¿no? Exactamente. ¿Y te ha tocado igual, pero con algún hombre? También, sí. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, pues, hay chavos así, este, medios fresones, que piden bebidas en la habitación o el room service, ya se te acercan mucho y, este, según se les cae la bata y ya dicen, ay, es que, ¿dónde te firmo? A ver, ven, explícame dónde te firmo y ya se te pegan y todo. No. Sí. ¿Y no te pones nervioso? Pues, sí, pero hay que saber controlar esas cosas, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, sí. Y ya uno no le sigue el juego, sino que uno, este, educadamente, ¿no? Pues, aquí firme, señorito. Pero no con esa pluma, cabrón. Oigan, y cuando entran a un lugar y les toca ver gente desnuda, normalmente, digo, a mí no es que me vean desnudo, pero yo siempre veo como que los camaristas, me dicen, siempre son como muy respetuosos, sí, claro, señor, con mucho gusto, por supuesto, tal. O sea, sí, me firma, por favor, encantado, gracias, tal. O sea, pero en realidad se iban pensando como, no mames, esta gota está bien buena. ¡Oh! ¡Uy, pero qué chichudo! O sea, ¿sí o no? ¿Cómo es, Moisés? Sí, sí, la verdad es que sí. Tenemos que, bueno, en mi caso, cuando yo entro a hacer habitaciones, bueno, la limpieza, y me toca que están ocupadas, sea hombre o sea mujer, me ha tocado encontrarlos así, este, desnudos. Y cuando paso, pues es nada más viendo así mi paso, ¡fum, fum, fum! Entro y ya, pero pues ya yo voy diciendo, no, este vato está bien, la chica está bien. Y este, ya, los dejo en su... Ahora sí que en el lado de... Le hacemos primero la cama, para que ellos no nos interrumpan del lado del baño. Y ya para no estar como que teniendo el contacto con ellos así, muy, muy de cerca. Y ya, este, pues no salimos normal. Oye, y este, y nunca te ha tocado, por ejemplo, entrar o le ha tocado a alguien entrar y que estén en el trono pujando. Sí. Y los agarran así como el tío y dicen, ¡oh! ¿Sí? ¿Te ha tocado, Arely? Sí, fue mi primer recorrido en la mañana. ¡No! Y toqué las tres veces que lo tengo que hacer, nadie me contestó, abro la puerta, y en automático escuchó un golpe muy fuerte que fue la puerta del baño y estaba el huésped ahí. Y yo, discúlpeme, fue... regreso en un ratito. Y me dijo, sí, no te preocupes. Pero ya después verlo, más tarde, sí fue de... ¡Ay, qué pena! ¡Ay, discúlpeme, qué pena! Regreso en tres tronquitos. Pero no lo viste. No, solamente lo escuché. ¿Les ha tocado a alguien más? Sí, o también bañándose. No. ¿Bañándose? Sí, porque como está el ruido de la regadera, tú tocas en las mañanas y ya son tres, dos veces las que tenemos que tocar y una más abriendo la puerta. Pero pues si no te contestas, pues tú te pasas. Y lo primero que revisamos es la cama. Después de la cama, pues tenemos que revisar de ese lado. Pero como no se oye el sonido de la regadera, pues abrimos el baño. Y ya nos metemos y ya, vemos todo. Ok. ¿Ibas a decir algo, Alicia? ¿Yo? Sí. No, a mí me tocó ver una pareja. Ajá. En plena acción también. Haciéndolo. Ajá. Ah, sí. Abrí la puerta de la habitación, toqué y no me contestó nadie. Entro y me doy la vuelta porque estaba, está muy grande la habitación. Me doy la vuelta y en plena acción. Ajá. Entonces me salgo rápido, cierro la puerta y le digo a mi jefe, yo ahora sí, jefe, le dije, pues vi todo, le digo, me vas a correr. Pero tenía tarjeta de privacidad, no. ¿Tenía pasador? No. ¿Tocaste? Sí. No, no te preocupes. ¿En qué posición estaban? Ella, o sea, ella contra la pared. No, este, así. ¿Cómo, cómo? Así. ¿El de pie en la orilla? ¿Cómo es la posición así? ¿Ella de pie? ¿El de pie? Ah, el de pie. Ajá, y ella en la orilla. ¿Y de las orejitas o no? Sí. También a mí una, una. Yo pensé que me iban a correr, pues dije, pues. Se llega a antojar, dice. Este, no. En ese momento, pues uno lo que quiere es uno hacer su trabajo y avanzar, ¿no? Claro. No. Oye, y en los moteles, pues la gente va a tener. Sí, claro. Este. Este, me imagino que de repente se oye así unas faenas impresionantes. Sí. ¿Sí? Sí, vas caminando. Por ejemplo, yo tengo que hacer recorridos para ver que todo esté en orden o porque luego también se escucha que, pues, están peleando las parejas. Entonces, pues, tienes que ir a dar tu recorrido para ver que todo esté bien. Y sí, luego es como el, la vas a matar. Hay gente que grita mucho. Hay mujeres que gritan mucho. Bueno, yo hombres también. También hombres. ¿Quién grita más? Las mujeres. Sí. Sí, normalmente son las mujeres. Ok. Y de repente, ¿te ha tocado así pasar con alguien que digas, este güey, no manches, ¿cuánto aguanta? O sea, llevan 25 minutos. De hecho, luego es como el, acabas de entrar. Me tardé más en revisar la habitación para que entrara que en lo que ya salió. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál será el promedio en lo que está una pareja, en lo que tú creas que un hombre dura en tener una relación? Bueno, aquí es desde que llegan, entran, se desvisten, tal, se acaban. O sea, pero la relación, ¿cuánto, qué promedios? ¿Lo mínimo o lo máximo? El promedio. Como unos 30 minutos. ¿Cómo unos 30 minutos? ¿Desde que entran hasta que salen? Sí. Ah, pues eso es realmente bueno. A veces menos. A veces menos. ¿Qué cosas fuertes les ha pasado? Hace rato preguntaba de anécdotas y cosas así y me platicó Salvador una. ¿Qué cosas te ha pasado? ¿Has visto que ya salís en estos 25 años de hacer este trabajo? ¿Esto sí me sorprendió? Este, pues, hace poco, como que quisieron, se pelearon, que se pelean mucho también las parejas y luego sacan a su mujer al pasillo. Y sacaron a una mujer ahí. ¿Cómo crees? Sí. Se pelearon y la sacaron y la tenían. Entonces, una de mis compañeras, la que estaba en el turno de la noche, pues, fue y la tapó. Le puso una toallita porque estaba tirada en el suelo. No me digas, o sea, lastimada, o sea, con golpes. Ajá. Y, pues, habían peleado, ya terminaron la pareja y la corrió de la habitación. Y ella ya no tenía dónde irse. Y entonces ya, pues, ya se bajó, la bajaron a los baños del lobby y se vistió y ya, este, esperó que le mandaran dinero para irse porque no traía dinero. Y estuvo como tres horas ahí en el lobby con sus maletitas esperando que le llegara el dinero. ¿Y lloraba y lloraba? Sí. Y bien apenada y, pues, nos daba mucha tristeza. Ay, qué fuerte. Muchas cosas de esas pasan de que se pelean las parejas y son re malos los hombres. Ah. Sácan a las mujeres. Sí. Le digo algo, opino lo mismo, los odio. Sí, lo juro. No, pero qué fuerte. Sí. Y no te ha tocado al revés porque también hay mujeres malas. Ah, sí, también. Sí, pero no. Pero malos hombres. Malos hombres. Qué fuerte. Oye, ¿y te ha sucedido? O sea, ¿hasta dónde se puede meter un ama de llaves? Si tú oyes, o en un motel, si tú oyes a alguien que le están pegando, golpeando a la pareja, sea de hombre a mujer o viceversa, ¿no pueden agarrar y entrar y decir, oigan, basta? Sí. Sí. ¿Ah, sí? Ay, qué bueno. Sí, de hecho, donde estoy, tenemos un letrero de no a la violencia y que si están sufriendo algún tipo de maltrato, se acerquen a recepción o pueden marcar para decirnos. Y nosotros como gerentes vamos como de primer contacto mientras están llamando a la policía. ¿Y si te ha tocado que lleven mucho a la policía? No tanto, pero sí me ha tocado el... O se calman o se retiran o... ¿Qué pasa con la comida, por ejemplo? Cuando la gente entra a un cuarto y dejaron comida, dejaron la hamburguesa casi completa, tal, el mesero se la puede comer, ¿no? Bueno, pues, al menos luego, nosotros luego no nos arriesgamos porque no sabemos qué le hayan hecho a las bebidas o a los alimentos, ¿no? Claro. Por ejemplo, hubo un... Llegaron, este... Bueno, llegaron unos políticos, ¿no? Ah. Y llegaron con tres chavas bien... Bien bonitas, ¿no? Ajá. Llegaron con tres chavas y pidieron, este... Pues, quesos, carnes frías, champán, tequila. Y ya entonces dije, no, pues, la van a pasar muy bien. Y ya, este... Como a los 30 minutos, este... Bajan las chavas de... Ahí descubrimos que no eran chavas, traían su antenota. ¡No! Pero bajaron al lobby de... Y de... Así, este... Desesperadas decían, auxilio, ayuda, por favor, ayuda. ¿Nos quieren cortar el... Ayúdenme, por favor. Ayúdennos a escondernos. Pues, ya, seguridad, se los llevó atrás de recepción, este... Y ahí los mantuvo ocultados. Y ya los... Estos chavos que eran, este... Empresarios o políticos, nos dicen, ¿no vieron pasar a unas chavas que se salieron, este... Ya les dijimos, sí, creo que se salieron... Unas que traían... Y entonces, pues, ahí, por ejemplo, Ahí queda toda la comida intacta, pero, pues, no se arriesga uno a comerla. No, no, evidentemente, sí, ahí ya uno nunca sabe. Pero no es un general, ¿no? Exactamente. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse, porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, este... Pues, contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí, tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve. Pero, evidentemente, suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que, bueno, material exclusivo. Suscríbete, activa la campanita ya. Unicable YouTube.